La selección mexicana tuvo uno de sus últimos compromisos rumbo al Mundial de Qatar 2022, en el que no tuvo una espectacular actuación, motivo por el que los dirigidos por Gerardo Martino siguen sin convencer a la afición, quienes creen que tendrán una de sus peores copas del mundo. La falta de gol ha sido uno de los grandes temas que más se ha criticado a este combinado, aunque el martes comenzaron ganando, para el segundo tiempo Colombia les dio la vuelta para llevarse la victoria 3-2. Aunque hay pesimismo hacia el tri, Antonio Vázquez de 83 años, mejor conocido como el Brujo Mayor, dio una entrevista a ESPN en la que dio un empresario para la selección mexicana, asegurando que llegarán al tan anhelado quinto partido. De acuerdo a sus declaraciones, mencionó que México va a salir sacrificado ante Argentina, pues no ganará, aunque como fiel aficionado mexicano, espera que esto no suceda y sea un triunfo. Una de las cosas positivas que vio en sus cartas es que el tricolor va a sacar un punto en su debut ante Polonia de Robert Lewandowski. Me atrevería a decir que va a hacer empate ese primer partido. Es bueno para México, no pierde, es un empate y a seguir adelante. Pese al empate ante los polacos y la derrota ante el albiceleste, México vencerá a Arabia Saudita y avanzará de la fase de grupos, pero no solo quedará ahí, sino que presagió que irán más lejos de lo que los aficionados se imaginan. Están muy buenas las cartas, si hay posibilidades de que llegue México al quinto partido, no sé si al sexto, pero al quinto sí llega. El Brujo Mayor mencionó que sí llega. Las dos cartas son positivas, pues el Rey de los Bastos significa triunfo y la otra es alegría, felicidad, porque ya ganamos, porque ya gritamos viva México, bravo y viva México. La última ocasión que la selección mexicana llegó a los cuartos de final fue en el mundial de 1986, el cual se jugó en nuestro país y la selección mexicana fue eliminada del mundial tras caer con Alemania.